Muy preocupados justamente por el accionar del Senado y el rechazo a la aprobación de este reformulado, que obviamente complica no solamente a Juan Miguel Zaracho, sino complica a todas las universidades del sistema universitario boliviano, complica las gobernaciones, a las alcaldías, y obviamente eso nos pone en estado de emergencia. Nosotros en semanas pasadas habíamos sacado una resolución en la conferencia de Trinidad, en la cual le solicitábamos al Senado que pueda hacer la aprobación de este reformulado, tal como había ido de la Cámara de Diputados. Obviamente esto no ha ocurrido, entonces yo el día de mañana me estoy trasladando a la Ciudad de La Paz, justamente para poderme reunir con la gente del CUV y podernos organizar para ver ya qué medidas de presión vamos a tomar por parte del sistema universitario, para que, bueno, podamos lograr nuestro objetivo de poder darle este presupuesto a las universidades para que puedan cerrar su gestión de la mejor manera. Dentro de esos presupuestos están pues todos los presupuestos extraordinarios que necesitan las universidades para poder terminar y culminar la gestión de la mejor manera. Existen saldos en caja y banco que necesitan ser aprobados, obviamente, y eso perjudica muchísimo a las universidades, también a Juan Miguel Saracho, y creo que obviamente, digamos, tanto docentes, estudiantes y autoridades debemos estar en alerta sobre esta situación, porque creo que ya estamos muy cerca de culminar la gestión y obviamente necesitamos estos recursos para hacerlos de la mejor manera. ¡Gracias!